Esta llave viene fabricada en 7 metales vírgenes, enchapada en oro de 18 quilates, laminada, viene en estuche de lujo, la puede portar usted o la puede regalar, regálesela y obsequiesela a un hijo mal casado, a una hija mal casada, a un hijo en vicios, a una hija en vicios, a un hijo en drogadicción, a una persona que a usted le esté causando directamente un sufrimiento porque ve que va mal, va de para atrás, se siente muy angustiado por esta persona, transmita la energía y entreguele completamente esta llave que yo a usted le regalo en mi consulta, recuerde mi teléfono para que me llame, para que me visite, para que conozca más de mi, es 313-838-5822, las personas que tengan acceso al internet, recuerde mi página web para que me visiten o una de mis páginas, es www.sebastiansanteidos.com.co o sebastiansanteidos.com. Los problemas que usted tenga me los deja en la oficina y yo le haré toda una vida de alegría, de felicidad, de esperanza, de amor, de moral y usted verá como su vida va renaciendo como el ave de Fénix, como renace las cenizas del error, no todo lo que le está pasando a usted hoy malo es para mal, dice la Biblia en Romanos 8.28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, por eso queridos hermanitos, recuerden que lo que es malo hoy quizás no lo sea mañana, combata esas malas energías, usted está asistiendo a otros supuestos consultorios, consultorios donde otros supuestos profesionales y no le han dado solución, hermanos queridos, hermanos del alma, no pierda más tiempo porque el tiempo perdido los santos lo lloran, venga a mi consultorio y le daré solución, mi teléfono se lo doy, mi teléfono usted me llama y mi dirección se la doy vía telefónica, mi teléfono 313-838-5822-320-257-0666, recuerde que este programa es en vivo y en directo, en la mañana y en la tarde son repeticiones, pero el mensaje es igual de progresivo, igual de productivo, igual de favorable. Gracias por escucharme y gracias por hacer de este programa un programa de esperanza y gracias a los cientos de personas, a la cantidad de personas que me han visitado aquí en mi oficina que está cerca a ustedes, 24 consultorios a nivel nacional y este consultorio directamente para ustedes, 313-838-5822, los quiero mucho.